Música Ya estamos, ya estamos de vuelta en el contenido de la tarde Y estamos de vuelta con otro tremendo invitado el día de hoy después de la pala Por supuesto, Alexi Vamos a seguir pasándolo bien, aprendiendo Vamos a hablar de un tema que el Alexi conoce más que yo Ni tanto, ni tanto, no cacho mucho, pero acá vamos a aprender arte y bien Acá vamos a aprender, vamos a derribar algunos mitos Mitos y leyendas No, no, leyendas no Mitos, mitos, mitos Hoy está con nosotros Humberto Arevalo Araya, ingeniero agrónomo y enólogo Bueno, Humberto, les voy a contar un poquito Es titulado de ingeniería en agrónomo en la Universidad de Concepción Y enología también en el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Enólogos de Chile Ha participado en varias vendimias en Chile Valles del Maipo, por ejemplo, Casablanca, Ñuble Y cuenta con más de 13 años de experiencia como asesor de viñateros Y bodegas también de las regiones del Maule, de Ñuble y el Bio Bio También ha realizado docencia en diferentes CFT regionales Hoy derribaremos mitos junto a él en torno al vino Como también conocer también el maridaje Ya que comenzó ahora en septiembre Es el mes donde más se consume vino Aumenta el consumo en septiembre Así que un aplauso para Humberto Bienvenido Humberto, bienvenido al Contigo de la Tarde Gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación Yo feliz de haber venido Así que felicitaciones por el aniversario también Muchas gracias Así que nada, feliz Empezamos Ya pues, vamos a empezar Bueno, empezamos derribando mitos O primero hacemos una... No, no, que nos cuente un poquito Eso Porque estábamos hablando antes de entrar al aire Donde trabajas, lo que haces Y a mí me llamó mucho la atención Sí, me llamó mucho la atención, sí Sí, contémosle a la gente Yo trabajo en el servicio agrícola y ganadero Soy enólogo Y ejerzo mis funciones en un laboratorio específico Del servicio agrícola y ganadero Tenemos que fiscalizar Que los productores de vino, de licores, por ejemplo O un distribuidor No necesariamente un productor Puede ser un distribuidor también Que expendan productos alcohólicos Cumplan con el marco normativo Entonces, nuestro laboratorio Solamente vino, ciega Solamente vino Puede ser, como te digo Puede ser bebidas fermentadas de todo tipo Cerveza Hasta los vinagres incluso Fiscalizamos Porque los vinagres también es una bebida fermentada Y el vinagre incluso puede tener Cierto contenido de alcohol Entonces, tiene que estar fiscalizado por nosotros Y por ende, fiscalizamos Todo ese tipo de productos Colegas de nosotros van a tomar muestras Puede ser una bodega O un distribuidor Un supermercado Una botería, lo que sea Llegan esas botellas a nuestro laboratorio Se analizan Y verificamos si se cumple o no Con el marco normativo Que existe actualmente en China Y tenemos que verificar Muchas cosas dentro de los análisis Que hacemos Que cumplan con el grado alcohólico Que cumplan con ciertas impurezas Por ejemplo Que los aditivos que se le agregan al vino Que se pueden agregar Estén en las proporciones Que dice la ley Perfecto Y que coincida con el etiquetado Si dice tanto grado Que sea los grados Que está diciendo Exacto Eso es súper importante también Por ejemplo Un producto Si un vino efectivamente Está etiquetado Y dice que tiene 13 grados de alcohol Efectivamente Tiene que tener 13 grados de alcohol Y no puede tener 11 Y no puede tener 10 ¿Ya? Entonces es todo un marco regulatorio Que existe Y que en este momento El servicio agrícola ganadero Como les comentaba Tiene la obligación de hacer valer Y lo hace a través Tanto de las fiscalizaciones Que hacen los inspectores En las bodegas Como los laboratorios específicos De química analógica Del servicio Que tiene que verificar La potabilidad Y las genuinidades De los productos Claro Yo lo encuentro súper bueno Muy bueno Muy bueno Y es importante Y es necesario Porque mucha gente Según los grados Va más o menos Sabiendo cuánto puede tomar Y cuánto no Y si no dice Ahí lo que realmente contiene Sí Puede pasar algún incidente Aparte de los grados También Ahí van otros factores más Sí Obviamente Hay que preocuparse La salud también De todo Cuánto dura Dentro del envase Quizás Mira Bueno Ese es un mito Ese es un tema Bueno Vamos a tratar De derribar Varios mitos Hoy día Pero Yo creo que El principal Es que Cuando por ejemplo A mí me han preguntado Si Oye Humberto ¿Qué vino te gusta? Yo sé que vinos Me gustan a mí Pero no necesariamente Te van a gustar a ti Esta cuestión Es súper Personal Gustos son colores Dicen Entonces El mejor vino Es el que a ti te gusta Exacto Ahí te puede venir Decir Es el que a ti te gusta Y quien Venga y te diga Este es el mejor vino En el mundo No Lamentablemente No Para mí no No porque son distintos O sea Cada persona Tiene distintos Estamos hablando De algo súper personal Que son gustos Exacto Mi papá por ejemplo Toda su vida Tomaba bebida en caja Y yo no tengo Cómo hacerlo sacar de ahí Y para él Son espectaculares Y está bien Mira Está súper bien Y no tiene por qué ser No tiene por qué ser distinto La gracia está En que uno tenga que ser Que uno pueda ser capaz De saber Qué es lo que le gusta Y en base a eso Poder Probar alternativas nuevas Como para ir puliendo un poquito Claro Entonces Por ejemplo No sé Tú parece que no tomas vino No Yo no consumo Nada que tenga alcohol No consumo nada que tenga alcohol No Nada que tenga alcohol Tú Yo Mira Nunca he sido fanático del vino Y como que me tomo un poquitito Cuando hay una carnecita Pero como para Más que nada Para Para el momento Pero no es que lo tome Porque me gusta Una botella Para tomármela No sé Algo pasa en mi gusto En mi parar Que no Yo el vino lo encuentro Muy romántico Sí Como en el invierno La botellita de vino Lo encuentro muy bonito Pero Es que no consumo alcohol Lo tomo muy poco Eso Lo tomo muy poquito Ya Pasa por un tema Principalmente De práctica Esta cuestión es práctica Ya La La degustación La cata Es un ejercicio Y que se tiene que ir haciendo Permanentemente Sí Yo tenía una profesora En la universidad Mi profesora de análisis Sensorial Cuando Estábamos en catas Degustando Al principio Nos costaba mucho Y sobre todo Por ejemplo Le costaba a mis compañeros Que fumaban O que eran muy buenos Para tomar café Les costaba mucho Porque La nariz La lengua Se saturaban Con todo ese tipo De sabores Y compuestos Entonces después Cuando venían las catas Les costaba mucho Y pasa mucho Como les comentaba Ella nos decía Que Cuando uno prueba Un vino Un vino en general Van a ver gusto Que uno de repente No puede identificar Y pasa mucho Y eso pasa porque Uno Es uno El que no tiene La memoria Sensorial Asociada A ese recuerdo Porque tú Vaya a oler Un vino Y vas a decir Yo esto Todos los sentidos Antes Pero no sé Qué es lo que es Entonces Mis profesores Nos decían Yo estoy en Chillán Entonces Mis profesores Nos decían Que fuéramos A la feria A la feria Literalmente Al mercado De Chillán Y tratáramos De oler Todo lo que había Dentro Entonces En base a eso Tú ibas a poder Acordarte después Esta cuestión Ya es un pimentón Y ahí Tú aprendes A diferenciar Un pimentón De un ají Que son distintos Son familiares Pero son aromas Distintos Y uno tiene que empezar A pulir Ese tipo de recuerdos Entonces Eso es práctica Y es ejercicio Y es sacarse también Otro mito Es sacarse El tema De que esto Es para algunas situaciones Es como para la gente Es para gente Un poquito más A diner A diner No, no tiene por qué La región del Maule Es la principal Región productora De vino en Chile De las 140.000 hectares Que hay de vino en Chile En Maule Son 52.000 Un poquito más O sea Nosotros somos El Maule Es la principal región productora Tanto en superficie Y en producción De Chile Entonces Eso es un tema Que hay que Que hay que trabajar El consumo de vino En Chile per cápita Es súper bajo Es bajo Estamos hablando De 13 litros por persona Es muy poco Se consume poco vino Acá en Chile Se consume poco vino Para la cantidad De otros tipos De productos Que consumimos Consumimos Mucha más cerveza Consumimos mucho marrón Ahora está de moda El gin Todo el mundo está produciendo Todo el mundo está produciendo cerveza Y ahora todo el mundo está produciendo gin Es como que está en moda Es como que está en moda Es como que está en moda Sí Como te digo Es como Sí Lo mismo pasó con el tema De la cerveza Que todo el mundo estaba produciendo cerveza Ahora está produciendo Ahora está produciendo Mucho gin Entonces Tenemos niveles de consumo De vino Per cápita muy bajos Para el nivel de vino Que tenemos Que se producen en Chile Que son Tenemos muy buenos productos A muy buenos precios Converto El sábado pasado Yo anduve en una viña Acá en San Javier Camino a la costa La única La primera Ahí que está para allá Y me decía el caballero Ahí que Eso solamente Todo eso Lo que se produce ahí Se exporta todo Al extranjero Aquí claro En sala de venta Puede Una que otra botellita Pero todo se va al extranjero Y O sea Y aquí No No encontráis En los mercados No Se va todo para afuera Todo el vino para afuera Porque no tenemos En ese sentido Increíble No tenemos Siendo Bueno Tú sabes que Chile En esto En la producción de vino Es una de las pocas veces Que efectivamente Somos top ten Ya Creo que somos Bueno Somos el primer país De Sudamérica En producción En el hemisferio sur Creo que también somos los primeros No sea Afuera estamos catalogados Como los Topísimos del vino Así como Topísimos Los magnates del vino Nuestras mayores exportaciones De vino en este momento En Sudamérica son Brasil Brasil se lleva Mucho vino chileno Mucho Mucho Después viene Reino Unido Inglaterra principalmente China y Japón Yo sabía que los chinos Eran secos para el vino Del chileno Los chinos Consumen mucho vino Sí Consumen mucho vino Mucho Entonces el problema Es que esos vinos Se exportan Y está bien Tiene que haber Todo un tema En desarrollo económico Pero falta Incentivar el consumo En casa En casa Muchas veces Uno ve que las botellas Que están en el supermercado Son saldos de exportación Porque la botella Te lo dice Que eso era para exportación Claro Porque no se había pensado Para poder comercializar Acá Entonces Hay que sacarse también El mito de que No tenemos la cultura O sea yo creo que lo primero Es vencer el miedo Apreverse primero Y dejar de pensar De que esto es para Para gente Que tiene El recurso Pero mira Aquí yo voy a hacer Un hincapié ahí El mismo señor De esta viña Me decía Alexi Acá el vino Nosotros se va Todo afuera Y es un vino De primera calidad Y me contaba La historia Me decía Mira la botella Acá nosotros En sala Un ejemplo En sala Se la vendemos A una persona Común y corriente A 15 mil pesos Una botella Me dijo Esta misma botella Tú la encuentras Quizás en No sé Un restaurante Y te vale 80 mil pesos 70 mil Casi 100 mil De repente Entonces Dijo Yo realmente Encuentro que se pasan Se pasan Se pasan Porque nosotros Se la estamos vendiendo En 15 mil pesos Y en un restaurante Están pidiendo 80 Casi 100 lucas Por esa misma botella Entonces Igual eso de repente Hay un choque ahí Que la gente quizás A lo mejor también Se nos quita Al vino Bueno Al vino bueno Digámoslo así Porque Claro Acá te lo venden Igual Los precios Sí Hay que sacarse también La idea De que Porque es caro Es bueno No necesariamente Eso Esa es la otra Es otro mito Otro mito O sea No porque una botella Cueste 20 25 lucas Es bueno Y lo otro No probablemente Porque cueste 20 25 lucas Te va a gustar Eso Eso Ya Yo personalmente Yo no tomo Yo no compro botellas Más de 10 12 lucas O sea Ya pagar 12 lucas Otro una botella de vino A mi me duele un poco ¿En serio? Sí Yo lo pago ¿No? Y te lo dices En el olobo Ojo Es que tenemos Tenemos vino En un rango de precios De entre 7 10 lucas Que ese ya es una Buena botella de vino Ya te voy a poner en aprieto Sí Pon Te voy a poner en aprieto Mira Mis tíos Les gusta el vinito En los azahitos Pero tampoco son así Como que sean expertos en vino No Pero les gustan los vinos Que los encuentran En un almacén de barrio De repente Una botellería de barrio Y están ahí los vinitos En botella ¿Cierto? Y dicen Ese vino Es barato Y es rico Es rico ¿Qué vino Podemos encontrar En una botellería En un pueblito Y que esté ahí No sé cuánto le llamarán barato No sé 8 lucas Ah que crees que vemos Marcas y todas las gustas Es que claro Es que Es claro Pongamos No sé Tres ejemplos Tú puedes encontrar Estos tres vinos En cualquier Quizá botellería De pueblo Recordemos Que los gustos Son muy personales Pero es solamente Eso Partamos de eso Partamos de eso Pero si yo digo Si era bueno Realmente por el precio ¿Cachai? Ahí viene Lo que te digo Bueno Insisto Volvemos Con lo que decía Javier Es personal Porque a mí me gusten Pero a ti no me van a gustar Pero No sé Por ejemplo Miguel Torres Que está aquí En el La línea Santa Digna Que tiene Una línea de vinos Que se llama Santa Digna Muy buenos vinos Buenísimos vinos Buenísimos vinos Hay una línea también No me acuerdo El nombre Pero hay una variedad Que ellos producen Que traen la uva De Itata Itata que en Chillán Yendo hacia Concepción Ya por la autopista De los idiotas La autopista no Hay una variedad Que está Ahora está Como de moda Está como entrando O sea en realidad Siempre existió Por lo menos Lleva unos 60 años Que en Chile Pero ahora se puso de moda Ahora se puso de moda Porque ahora Ahora los enólogos Están Hace un par de años Descubrieron Itata Y están trayendo uva De allá para acá Y se vinifica Que se llama Sinso Se escribe Sinzault Entonces si ustedes La encuentran Y es de Miguel Torres Las mulas Se llama Las mulas Las mulas Y eso lo encontramos En cualquier En cualquier supermercado Ya En cualquier supermercado Y esto No vale más de nueve lucas La línea de Santa Digna No vale más de nueve lucas Bueno y el sitio Te pongo como ejemplo El que he escuchado mucho También que lo compran El Casillero del Diablo Es como Mira antes Antes No sé No sé ¿De qué viña es? Eso es Conchito Ah Conchito ya Conchito Casillero del Diablo Yo me acuerdo Estoy hablando De la década del 2000 Cuando estaba estudiando En la universidad Le regaló una materia De mi suegría Ya O sea 20 años atrás Y Le gustó Y en esa época Era distinto O sea como que ahora Como que ha cambiado Supuestamente Ha ido cambiando Ya Ha ido cambiando Ya Misiones de Rengo Que es súper conocido Todo el mundo Sí Todo el mundo Todo el mundo Salen comerciales en televisión Son más famosos Uno se va a la segura Con un Casillero del Diablo Con un Misiones de Rengo Claro Y se va a la segura No es un vino Que te va a dejar No es un vino Que te va a dejar mal parado Para nada Ah ya Eso diría yo Eso diría saber Es que la Alexi Pregunta yo Porque cuando va a algún lugar Que hay gente Que le guste tomar vinito Para llevar un regalito Y no quedar mal Estaba preguntando Por ejemplo Yo creo que hay que dejar Hay que dejar Las viñas grandes de lado No por el sentido De que Hay que atreverse Vuelvo a lo mismo Hay que atreverse A probar otras cosas Hay que dejar Hay que dejar Santa Rita Hay que dejar Conchito Oro Hay que dejar San Pedro Si hay vinos buenos En nuestras viñas De Martino Hace muy buenos vinos Miguel Torra Hace muy buenos vinos Bueno acá en el Maule Hay mucho también Acá hay un programa Que se llama Al Maule Vino Que Jorge En nuestro periodista De acá Salió a hacer un recorrido A todas las viñas De acá De la región Oye pero Yo estaba Y quedaba así En serio Hay muy buena calidad Y eso Mira Y eso pasa Porque no hay difusión O sea Tú sabes que aquí En la región del Maule Hay dos circuitos De no turismo Uno que está Concentrado en las viñas Del Valle de Curicó Y otro que está Concentrado en las viñas Del Valle de Maule Que implica todo Lo que es Talcas al sur Claro Entonces Cuando hemos escuchado Por ejemplo Aparte de la noche Del Carmener Que se hace en San Clemente Todos los años ¿Sabían eso? No En San Clemente Se hace Hay una Mira Se hace en enero Generalmente Hay un evento Donde todas las viñas Del Maule Y del país en general Pero generalmente Son del Maule Traen Carmener Solo Carmener Ya Y se hace En San Clemente La noche del Carmener Y todos Sus Carmener Entonces Falta difusión Y lo que conversábamos De antes O sea El 4 de noviembre O 4 de ahora De septiembre Es el día nacional Del vino Chileno Entonces Buen dato 4 de septiembre 4 de septiembre Que es el lunes Que es el lunes Pero muchas viñas Como va a ser lunes Se van a preparar Y lo van a hacer Este fin de semana El domingo Sábado y domingo Por ejemplo En Santiago Van a haber muchos Muchos eventos En Santiago Aquí en el Maule Traté de investigarse Es que va a haber algo En el Maule Pero no pude encontrar Nada relacionado Con el tema Del día nacional del vino Hasta en el Maule El 30 de agosto O sea Ante ayer Fue el día mundial Del Cabernet Sauvignon Sepa de la que Chile Principalmente Es su caballito de batalla Entonces Y tampoco Si tú Revisáis las noticias Del 30 de agosto El 31 No hubo nada No salieron las noticias No entiendo Entonces ¿Por qué no se le da Tanta difusión Importancia Algo tan importante De la redundancia? Te lo represento También Como chileno Mira La verdad No sé Yo estoy hablando Desde mi posición Como profesional Claro Hay todo un trabajo De marketing Wines of Chile Está haciendo mucho Enoturismo Difusión Pero falta mucho Falta mucho Falta mucho Bueno Este chico que vino El viernes pasado Si me equivoco Él está muy En hacer un evento Sí En Capital Mar Se va a hacer un evento Y donde va a reunir Como varias Y él es por eso Por lo mismo Porque siente que está tan muerto Sí Que quiere darle Un pujón arriba Las viñas Que la gente Conozca las viñas Sus vinos En un lugar Hacer un club Claro Que quiere hacer un club Sí Está motivado La gente se puede inscribir Paga su membresía Por así decirlo Y le llegan todos los meses Sus cajitas Con hartos vinos Y propuestas nuevas Entonces igual La idea es como Acercar un poco A la familia Eso A los vinos Sí Al tema de los vinos Así que igual Es una buena idea Es una súper buena idea Es una súper buena idea Porque como les digo Probando es que uno Después empieza A agarrarle gusto A esta cuestión Y después empieza A afinar Los propios gustos de uno A poder diferenciar Ya no me gustan Solo los tintos Porque ya Entre todos los tintos Probé Cabernet Sauvignon Probé Syrah Probé Merlot Pero ahora no Me quedo solamente Con los Syrah Porque los Syrah Fue lo que más me gustó Y después ya empiezo A probar Syrah De distintas viñas Y después ya No estáis probando Solo Syrah De una viña Sino que estáis probando Syrah Solo de una viña Pero de distintos valles Entonces así uno empieza A pulir en el fondo La memoria Y los gustos Enológicos Que todos tenemos No se necesita estudiar Porque como les digo Yo cuento que sí Humberto Es como que Porque claro Imagínate Tu nombre El Syrah El Cabernet O sea Hay una gama Pero así tremenda Y cada uno Tiene su Que para los mariscos Que para la carne De pollo Que para la carne Cierta Que para el bacuno Que para estas cositas Del queso No sé ¿Cachai? Sí Pero es que Claro Hay recetas Que en el fondo Debiesen cumplirse Claro Pero si a ti Te gusta tomar Pinot Noir Y Comerte un ceviche Y a ti te gusta Claro A ti te gusta ¿Para qué voy a decirte Yo no Hacer ceviche Si te come con Sauvignon blanc Y tiene que ser así Yo me voy a decir Pero a mí me gusta Claro Sobre gusto No hay nada escrito Entonces Claro Hay recetas preestablecidas Una plateada Por ejemplo Una plateada Una prieta Ese tipo de alimento Con un vino tinto potente Por ejemplo Un carmenet Esa es lo que voy Un carmenet Un carmenet No sé Un salmón Un plato de salmón Claro Un chardonnay Sea un chardonnay de Elqui Por ejemplo Que es un chardonnay Mucho Muy distinto A los del Maule Por un tema ya climático Claro Un chardonnay Si es de Elqui Mucho mejor En Elqui En Elqui se hacen recorridos También para probar Lo que pasa es que Elqui tiene una industria Pizquera Entonces Tienen todo un circuito No solo de viña Y de pisco Asociado a eso Entonces Claramente Tienen una Infraestructura Turística Mucho más desarrollada Que nosotros Insisto La región del Maule Tiene un polo Turístico desarrollado Pero yo creo que falta Yo creo que falta difusión Falta más difusión Sí Falta más difusión Tenemos la materia prima Pero nos falta la difusión Exacto Oye Este tema da para hablar Harto rato Harto rato Yo tengo muchas preguntas Que no me voy a hacer Por ejemplo No sé Por la típica La típica me pregunta No oye ¿Por qué es el potito De las botellas? ¿Qué pasa con el potito De las botellas? Ah es en la otra Mientras más El potito hacia arriba Por dentro Es como el mejor Ese potito Se llama picada Se llama picada ¿Y por qué se hace? Se hace porque Cuando las botellas Se hacían al principio Estamos hablando De cuando se soplaba El vidrio Y el vidrio Venía con muchas impurezas Por eso quedaba verde Porque quedaban verdes Las botellas Por eso las botellas Ahora son verdes Para recordar Esos procesos artesatales Donde efectivamente Se hacía el vidrio Entonces cuando se hacía Y el tipo estaba soplando Cuando cortaban la botella Le quedaba una puntita Un porotito a la botella Entonces después Cuando la paraban Quedaba Deble Quedaban deble Entonces para evitar eso Le inventaron la picada Y la dejaron por dentro Entonces al hacer eso Se dieron cuenta De que podían dejar La botella parada Y que por ende Iba a aguantar más tiempo Y a partir de eso Como esa botella se creó Empezaron Se empezó a transportar El vino Y ahí se exportó El vino Entonces por eso después Claro la gente Después Ya hace muchísimos años atrás Se empezó a razonar De que Ah Entonces esta botella Sirve para esto Pero el Objetivo principal de eso Como te digo Era evitar que la botella Transbaleara Y el otro objetivo O sea No tiene nada que ver Con que El mejor calidad Porque tiene el potito Más arriba El otro objetivo Está relacionado con eso Está relacionado con eso Pero es para vinos Que efectivamente lo valen O sea Ya estamos pensando En vinos de 10-12 lucas Ya Perfecto Si una botella De menos de 10-12 lucas Tiene esa picada Yo la voy a encorchar No Está de más ¿Por qué? Porque un vino De 10-12 lucas Está hecho Para poder ser guardado Un par de años Claro Entonces cuando se guardan Empiezan a quedar Empiezan a A precipitar Los sedimentos naturales Del vino Por un tema de envejecimiento Entonces cuando tú Después los sirvas Van a quedar Esos sedimentos En el En la picada Van a llegar ahí Y no van a pasar A la copa De la persona Que se lo estáis sirviendo Entonces Buenísima Esa es la función Buenísima Un aplauso Un aplauso Que bacán Hablar con gente Entendida Que sabe Que sabe Que enseña Se nos hizo muy corto Muy cortito Muy cortito Muy cortito Vamos a invitar otra vez Yo feliz ¿Qué tú vos puedes? No obviamente Yo feliz Todos tenemos que formar Parte de este Aportando ahí Exacto Todos tenemos que aportar Con lo que sabemos Hay que incentivar Como les comentaba El consumo nacional Producemos muy buenos vinos Así que yo feliz Cuando quieran Venimos Hacemos algo más entretenido Gracias Vamos a ponerle de acuerdo ¿Algún saludo que quieras Amir para despedirnos? Saludo a toda la gente de Linares Yo soy nacido Criado acá Tengo compañero Estudié acá Cuando se llamaba Juan Ignacio Molina Así que feliz Saludo a toda la gente A mi club de rugby de Linares Que ya dejé de jugar Pero bueno Igual Es la pasión Así que nada Feliz de estar acá Muchas gracias Gracias a ti Un cico De verdad que sí De verdad que fue muy rico Hacerte tenido acá Y te esperamos Para una próxima oportunidad Vale, no hay ningún problema Oye ¿Despidamos nuestro abonado? Despidamos ¿Los tienes tú por ahí? No, los tengo yo Tenía que estar buscando No, no los encontré Ya, pero vamos a buscarlo Por aquí deben estar Mira Están los sponsors Porque Oye ¿Qué va a ser el fin de semana Todo esto? Oye Este fin de semana Tengo la celebración del canal No, no están los sponsors Y aparte Tengo la fiesta de 80 mix Sí, sí los tenemos Y mañana Y mañana la fiesta de gala Aló Acá está el nuevo No Y la fiesta de gala de canal No sale perdida contigo No, no tengo fiesta así Por el aniversario No lo voy a perder Ya Oye Francisco Ibáñez Jennifer Silva Emilio Soazo Carlos Albornoz Juan Vázquez Álvaro Solano Carolina Silva Rodrigo Cancino Muchas gracias Por unirse a nuestra familia Oye Que tengan un lindo fin de semana Muchas gracias por la sintonía Siempre Por supuesto Páselo bien Sigan ayudando Acuérdense que la gente sigue ahí Necesita mucho ayudar Así que eso Gracias Humberto Gracias Bueno Nos vamos Nos vamos Nos fuimos Bendiciones a todos Si han conectado nuestra atención Gracias Chao Chao Muy bien Chao Chau 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 Chau